La Autoridad Aeroportuaria de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha obtenido una medida cautelar para impedir que cualquier persona obstruya o interfiera de manera ilegal o intencionada las operaciones del Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Tal como lo señala un comunicado de prensa, queda prohibido que las personas asistan o participen en manifestaciones o eventos de orden público en el aeropuerto a menos que se trate de áreas designadas por la Autoridad Aeroportuaria. Que además presentará posteriormente copias de la medida cautelar con el sello oficial.